Tres rescates acuáticos, dos niños extraviados y más de 200 toneladas de basura son los resultados del primer puente largo del 2020. De acuerdo con el director de la promotora y administradora de playas, la basura aumenta de manera considerable durante la temporada vacacional, obligándolos a redoblar esfuerzos e incrementar el número de trabajadores en barrido marino y franja de arena, para limpiar los 42 accesos a playa y 14 plazoletas. Alrededor de 300 elementos estuvieron trabajando en el barrido de playas y también en el barrido de los 42 accesos de playa que tenemos en Puerto Acapulco y 14 plazoletas. En esto se sumaron también cuatro barredores marinas, que fueron las que estuvieron trabajando en el espejo de agua de la Roqueta y el Puerto Acapulco, así como la zona de Caleta, Caletilla y Roqueta. Y bueno, ese trabajo empezó el día viernes, terminamos hasta hoy, hasta hoy prácticamente, ayer todavía en la tarde había turismo en el Puerto Acapulco y bueno, en promedio levantamos desde el viernes hasta hoy un promedio de 200 toneladas, 200 toneladas fueron las que se levantaron. Envases de bebidas embriagantes, colillas de cigarro, envolturas de comida chatarra, botellas de plástico y sobras de alimentos, son los desechos que se encuentran todos los días en el espejo de agua y franja de arena, reiterando el llamado a los bañistas a retirar su basura cuando abandonen las playas. Por ejemplo, porque un día para nosotros normal es de 11 a 14 toneladas, cuando mucho, un fin de semana, y hoy pues nos superamos casi a las, llegamos casi a las 50 toneladas, es cuando ahí vemos el repunte y la gran cantidad de turismo que llega a Puerto Acapulco. Hay zonas donde sabemos que hay una gran cantidad de turismo, que es la parte de Caleta, la parte de Papagayo, la zona del Morro y la parte de Icaco, son las cuatro playas donde más levantamos basura por la gran cantidad de turismo que llega ahí. Son 300 elementos los que conforman el barrido marino de la promotora y administradora de playas, quienes realizan la limpieza en la franja turística. En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo.